Y es que se viene la tercera carrera nacional de Botargas al estadio Ricardo Zapriza el próximo 20 de octubre, exactamente, en el partido contra el equipo de Sporting en La Cueva. Así que todos los morados que disfrutan tanto como nosotros estas actividades, hacerse presente en Lina porque hoy vamos a anunciar la lista de las primeras Botargas confirmadas para esta tercera edición. Sí, Dani, pero antes de eso quiero avanzarles a ustedes que tendremos un nuevo circuito diseñado de la mano con Toys y va a estar espectacular, que va a poner a prueba realmente a las Botargas y esto va a hacer que sea la mejor carrera hasta ahora. Exactamente, así que voy a agarrar flow de locutor para anunciar a las primeras listas de Botargas confirmadas para esta tercera carrera nacional de Botargas. Lina, ¿está lista? Obvio, estoy nerviosa y todo. Vámonos, comenzando con el monstruo morado del Deportivo Zapriza. También tenemos a Toyito de Toys. La Huaca de La Huaca. Melo y Arán de Tropical. Pepe de Grupo Mutual. Salsita Fire de Taco Bell. Gotita del AIA. Monti de Mediasmart. La campeona defensora de este año con el galardón de la segunda carrera de Botargas a sus espaldas, Lula de Dos Pinos. También tendremos a Prestamito de Instacredit. Atención porque estarán Poyins y Chloe de Lins. También tendremos a Javi de Monje. ¡Ay, ay, ay! Y se viene Jack, el perro bombero de Bomberos de Costa Rica. También tendremos a Meneíto de Jacks. Junto a él estará el Lagarto de Tosti. Y también Masequín de Maza Rica. Ah, y si hay Maza Rica, también van a haber tortillas porque está la tortilla de Tortirricas. Y les voy a anunciar el último nombre que tenemos para ustedes, Falcon de Ulacit. Estos nombres y otros que se sumarán en el transcurso de la semana estarán participando por llevarse el premio a la tercera edición de la carrera de Botargas, la carrera nacional. Ya lo saben, el próximo 20 de octubre en el Estadio Ricardo Zaprisa. Es un evento que solamente se ve aquí, así como morados y moradas a llenar la cueva porque esto está increíble. Muy atentos a las redes sociales para próximos anuncios.